Bueno, finalizó una nueva sesión, en este caso se trataron dos en conjunto en el día de hoy. Estamos con el concejal Andrés Salvaggio para hablar un poco de lo que sucedió en esta mañana, donde se tocaron y se debatieron algunos temas y otros quizás no tuvieron la repercusión que se hubiera querido conseguir. ¿Qué tal? Buenos días, gracias primero por acercarte acá y poder contar con esta entrevista a vos y a todos tus seguidores. Sí, la verdad que una sesión que se había suspendido anteriormente, entonces hoy nos tocó hacer las dos juntas y se trató también un lindo proyecto con respecto al Colegio de Luis Pirandello, se reconoció a la comunidad italiana acá en el distrito, la gran obra de Luis Pirandello, así que... Nada, muy interesante hoy. La verdad que... linda jornada. Por otro lado, estuvieron hablando de lo que fue Evita, ¿no? Un homenaje a Eva Perón, a Eva Duarte, y ahí empezaron a tocar algunos temas donde quizás no estás de acuerdo con algunas declaraciones, ¿verdad? No, nosotros, yo de hecho presenté un proyecto en homenaje a los 104 años del natalicio de Eva Duarte de Perón, el cual decidimos tratar en conjunto, junto con el otro bloque de Frente de Todos, y después algún concejal que otro hizo, hicieron algunas comparaciones que no tienen parangón para mí, digamos que no se puede comparar a Evita con figuras actuales hoy, que están con causas de corrupción, o que están privadas de la libertad, o que tienen un montón de causas de corrupción, digo, ¿no? Me parece que eso es manchar la memoria de lo que fue Eva Duarte de Perón, para todos los que somos peronistas, nuestra banderada de los humildes, el puente, el amor entre Perón y el pueblo, que era ella, el renunciamiento histórico que hizo Evita ese 22 de agosto, y todos esos valores que ella defendía a Juan Domingo Perón, a la doctrina, el voto femenino, y tanta conquista que hizo Eva Duarte de Perón, digo, me parece que no tiene, no hay posibilidad de comparación con ningún líder o referente actual o de los últimos 50 años que se le asemeje o se le compare a Eva, ¿no? Me parece que esas cosas caen en eso, es mediocrizar y es igualar hacia abajo, ¿no? Que están acostumbrados algunos del kirchnerismo que con esta cuestión de la igualdad les gusta, con la igualdad evitamos la justicia también, y con eso igualamos todos hacia abajo, ¿no? Entonces ponemos la vara muy bajo y somos todos iguales, igualmente nada, digo, ¿no? La verdad que Evita está por arriba de todo eso, ella no tuvo ninguna causa de corrupción, la obra que hizo fue totalmente descomunal, no solamente en la Argentina, es ícono a nivel mundial del amor que puso y en su corta vida volúmenes de historia, digo, ¿no? Entonces, pero por sobre todas las cosas, su lealtad hacia Perón y su lealtad hacia el pueblo, y esa forma denodada de laburar por los pobres, por los más humildes, ¿no? ¿Te molestan esas comparaciones? Por ejemplo, una de las concejales la comparó, por ejemplo, con Milagro Sala. ¿Te duele esa comparación? No, no me duele, me parece que no tiene razón de ser, no hay, no hay, me parece que por ahí es una cuestión de la intelectualidad de algunos compañeros, algunos propinantes, digo, el concejal, me parece que lo que hace esa comparación es más que todo una fanfarria, que algo verdaderamente lógico, intelectualmente, como para poder tener en cuenta, me parece que no hay que dar la entidad porque no tiene, no resiste argumentos, digo, no comparar con Milagro Sala a Eva, Eva no tuvo ninguna causa de corrupción, no fue presa, no manejaba planes, digo, no usurpaba, digo, no, todo lo contrario, digo, no, la verdad que hacer esa comparación me parece que estuvo totalmente fuera de lugar. Por otro lado, también, al mismo momento, se quiso hablar del primero de mayo, pero, por cuestiones burocráticas, si se quiere, no se pudo, igualmente vos habías presentado un proyecto. Sí, yo presenté un proyecto de declaración sobre el Día del Trabajador, sobre el primero de mayo, el cual después se decidió tratarlo en conjunto, junto con el otro bloque, igual que el proyecto de Evita, entonces pasó ahí en una cuestión técnica, digamos que se pasó a hablar y no se le dio lectura a ninguno de los dos. Después otro concejal quiso retrotraerlo, pero ya estábamos en otro tema y no tenía nada que ver y quiso poner en valor el tema del trabajo, pero ese concejal de la oposición tampoco presentó ningún proyecto, digo, ¿no? En la actualidad, ¿cómo ves a los trabajadores ya que estamos hablando del primero de mayo? No, un tema importantísimo, ¿no? A men de recordar los mártires de Chicago y lo que pasó en aquella época de 1800, digo, nosotros desde nuestra identidad, los peronistas recobramos siempre, ponemos en valor el tema del trabajo. Para nosotros no es algo que no es significativo, para nosotros es totalmente trascendental el trabajo, porque imaginate que para el trabajo antes era un instrumento de opresión, el cual los primeros de mayo se reunían en la plaza, iban a las marchas fúnebres, digamos, era más una marcha fúnebre que un día de alegría, sino que iban los marxistas y los anarquistas y cantaban a la internacional, ¿no? Y se quejaban de la opresión, de la patronal, y el trabajo era un instrumento de opresión, ¿no? hacia el ser humano. A partir del peronismo esto cambió, porque el peronismo concibe el trabajo como un instrumento para dignificar al hombre, y no una mercancía que se vende por un salario, como por ahí planteaba Marx, con esto del salario y del trabajo, como una mercancía que se vende, y que ahí saca la plusvalía, el patrón, y eso es la diferencia que no tiene el trabajador. Para el peronismo la única clase son los que trabajan. Lo que había que eliminar, decía Perón, son aquellos que viven en el trabajo. Pasa mucho hoy, ¿no? Por eso pasó en la plaza que se transformó a través del peronismo en una fiesta. Los primeros de mayo eran una fiesta, donde se cantaba la marcha de trabajo, donde nada tenía que ver con la marcha internacional, con el marxismo y con toda esa época triste. Hoy, con 8, casi 9 puntos de desocupación, con 7,7 de inflación, con un frente de todo, que muchos se dicen ser peronistas, pero lo único que hacen es dar planes. Como decía Perón, ante todo gobernar es crear trabajo, y ellos lo que crean fácilmente son los planes, pero no crean las condiciones laborales ni un puesto de trabajo genuino. Y los que hoy están trabajando son trabajadores pobres, porque también hablamos de trabajo digno, y el trabajo digno es poder cubrir las necesidades básicas, la de protección, la de seguridad, y la de poder darle un bienestar alimenticio a la familia, y cubrir el tema de la vivienda, el tema de la vestimenta, y hoy el trabajador no llega a la canasta básica. O sea que tenemos una clase trabajadora que está haciendo, que es paupérrima, que está atravesada por la inflación, y que la verdad, hoy sí está opresiva. Nada que ver con el peronismo, digo, ¿no? Si el peronismo tiene esta mirada del trabajo, ellos tienen una mirada de planes, digo, no tiene nada que ver con el peronismo, que es la columna vertebral del peronismo siempre fue los trabajadores, y que el instrumento del trabajo es el instrumento para dignificar al otro, porque uno necesita, a través del trabajo, se dignifican como personas porque se perfeccionan moralmente. A partir de que uno trabaja, hoy están acostumbrados a la dádiva, a la beneficencia, te doy un plan, es más fácil, ¿no? Firma un decreto, te doy un plan, te doy un grupo de mercadería, los movimientos sociales, y así estamos, digo. Eso nada tiene que ver con el peronismo. ¿Crees que el próximo gobierno, sea quien sea, quien gobierne, que hoy hay una coyuntura bastante difícil en cuanto a la política, ¿crees que va a poder levantar esta problemática que hoy tienen los trabajadores, sobre todo con el tema económico, con la inseguridad? Mirá, no quiero dejar de... Ahí voy a lo que me preguntás, pero no quiero dejar también que es algo conmemorativo, que también el primero de mayo de 1974, como Perón había elegido todos los primeros de mayo reunirse con su pueblo y poner su gobierno a que lo juzgue el pueblo. El primero de mayo también de 1974 fue cuando Perón echa a los montoneros, que eran los que ninguneaban el gobierno, que era la tendencia que le tiró, que decían que iban a tirar un fiambre, un muerto a Perón para marcar la diferencia y que después lo hacen con José Ignacio Rucci. También que hoy el peronismo, esto que se dice en peronista, el frente de todo, termina hablando de Agustín Tosco, que era marxista, que era el líder sindical del cordobazo, que peleaba con Rucci, que nada tenía que ver con el peronismo y Máximo Kirchner en el año pasado revalorizó a Agustín Tosco en vez de a José Ignacio Rucci. Me parece que están totalmente equivocados en su mirada con respecto al peronismo. Esos son los que Perón echó de la plaza. Son aquellos montoneros que querían ir en contra de Perón porque querían hacer el socialismo y querían que el peronismo era la base para hacer su propio socialismo en Argentina. Esos son los del frente de todos hoy. Nada tiene que ver con el peronismo. Por eso Perón los termina echando de la plaza. Antes de pasar a la pregunta que te había hecho anteriormente, ¿crees que el kirchnerismo no es peronista? Por supuesto que no. No tiene nada que ver. Esos son carta abierta, esos son marxistas, están atravesados por la izquierda. Son los infiltrados que Perón, bien lo decía, son los estúpidos imberbes que Perón termina echando de la plaza. Son ellos los que no entendieron. Son Firmenich que decía que el poder residía en la boca del fusil. Son vaca narvaja y todos estos que mataron a Rucci. Son todos estos. Esos son los que dijeron volvimos. Esos son los que dijeron volvimos. Y son los que aplican porque si no hoy deberíamos estar hablando, si el kirchnerismo hubiese sido peronista, estaríamos hablando de trabajo, no de planes. Estaríamos hablando de la defensa y la protección de la familia, no del aborto. Totalmente, diametralmente opuesto a la doctrina peronista o nunca lo leyeron a Perón, ni a Vita. Ellos se suman a la foto de Perón y Vita para el poder, nada más. Bueno, ahora sí, volviendo a la pregunta anterior, decía, con respecto a los trabajadores y el próximo gobierno, ¿crees que van a poder resolver? Es un trabajo que después de todos estos años que pasaron, ¿crees que es un trabajo para más de un gobierno? O sea, para 8, 12 años o crees que puede llegar a haber un paliativo estos 4 años? No, yo creo que al que toque gobernar en el próximo gobierno lo va a tener bastante difícil, pero sí creo que con buena voluntad, con un programa de gobierno, con mucha gana y con mucho patriotismo, se pueden empezar a mejorar y a sentar las bases para que acá a 8 años, 12 años, podamos hablar de una Argentina distinta, que es la que todos los argentinos nos merecemos y queremos, ¿no? Una Argentina con orden, una Argentina donde uno pueda vivir seguro, donde se premie el esfuerzo, donde uno pueda ir a laburar tranquilo, sin estar mirando que te maten, donde sea más fácil conseguir un laburo y conseguir un plan, donde el gobierno genere las condiciones para que aquellos que dan trabajo lo puedan dar. Hoy una PYME tiene 213 impuestos, digo, ¿no? Está ahorcada, digo, lo decía Joaquín ayer en una casa del orden que inauguraba. Vos imaginate que acá el problema es la falta de ordenar las prioridades, digamos, ¿no? Esto es como parafraseando a Joaquín, el gran problema es cuando el político quiere hacer todo o dice que va a hacer todo y la verdad es que nadie puede hacer todo, digamos. Entonces, como uno en la casa de uno, digamos, uno tiene que poner prioridad. ¿Y cuáles son las prioridades? Tiene que ser la prioridad de la gente. Porque el gobierno del pueblo es el que hace lo que el pueblo quiere, digamos, y no al revés. Cuando hace lo que el político quiere, por lo general, el pueblo, como pasa hoy, digamos, ¿no? Un gobierno totalmente ajeno a la necesidad de la gente. Vimos ayer 114 asesinatos en Rosario en menos de cuatro meses, digo, ¿no? O sea, ¿de qué sirvió la gendarmería? Digo, un gobierno que está en otro mundo con su propio partido limuneándolo, o sea, es un desastre y ocupado solamente en las candidaturas y en los cargos. Pero la gente va todos los días a laburar, lo matan, hoy vemos en San Miguel como también un colectivero sufre de vuelta, que hace poquito tuvimos un gran caso de esto, ahora tenemos otra vez, se reitera estas cuestiones recurrentes y no vemos ninguna decisión ni ninguna acción porque no hay vocación de servicio. Alberto dijo, antes de comenzar su gobierno, la pobreza es la inopenancia para gobernar. Digo, bueno, con él está a punto de, me parece que estaba haciendo Futurama y se hablaba él, digo, ¿no? La inopenancia de este gobierno causa todo esto, digo, hay que ordenar. Y ordenar es, bueno, ¿vamos a dar planos o vamos a construir una Argentina de laburo? Bueno, si tenemos que construir una Argentina de laburo es fortalecer a las pymes, sacar impuestos, darle créditos, como Perón tenía en algún momento el crédito industrial, digamos, generar las condiciones para que las pymes puedan invertir, puedan tomar más personas, digamos. Hoy esas condiciones no están. Hablaste recién de Joaquín de la Torre, estás haciendo un trabajo territorial que se amplía más allá de San Miguel. ¿Por qué crees que la gente tiene que votarlo en todo caso para ser gobernador? Y creo que primero porque Joaquín es de la provincia de Buenos Aires. Lo primero, es buena herencia. Y uno no ama lo que no conoce. Estamos cansados que en la provincia de Buenos Aires vengan porteños a usar la provincia de Buenos Aires como un tubo de ensayo, digamos. Cuando se acordaron de aprender de cómo es la provincia pasaron casi tres años y ya el último año no pueden hacer mucho, digo. Tiene que ser un bonaerense para gobernar la provincia de Buenos Aires. No puede ser... Imaginás a alguien que no sea cordobés para conducir y gobernar Córdoba, es imposible. Los mismos pasan en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ser un bonaerense. Joaquín es un bonaerense, tiene la experiencia de haber estado en la gestión dos mandatos barra tres acá en San Miguel, haber transformado la realidad de San Miguel, haber estado como ministro del gobierno en la provincia de Buenos Aires, o sea, que la conoce también porque la ha recorrido, ha estado en la gestión, o sea, no toca de oído, no hay mucho biribiri, conoce toda la provincia, tiene experiencia en la gestión y tiene un modelo comprobado que ha utilizado en San Miguel como la seguridad que lo puede llevar tranquilamente a toda la provincia de Buenos Aires. Creo que es el más apto, idóneo y tiene el conocimiento y la verdad que está la experiencia justa y necesaria para poder gobernar. Creo que lo mejor que le puede pasar a la provincia es que sea Joaquín. Por otro lado, y ya para ir finalizando, en el mismo partido, en la misma corriente, se están sumando algunos otros actores que quieren también disputar lo que es la gobernación. Uno de ellos es José Luis Esper. ¿Qué opinión te merece? Y si pensás que en todo caso si puede llegar a ver algún tipo de lista de unidad con Retondo, con Expert y con algún otro candidato. Yo pienso que siempre que haya interno o las PASO es lo mejor que nos puede pasar. El que gana conduce al que pierda acompaña. El hecho de que como pasa en el peronismo Cristina haya puesto a dedo la idocracia la hace muy mal a la política y los dirigentes por decreto siempre dan malos resultados. Nosotros queremos que siempre el orden dirigencial esté basado en el orden natural. Aquel que es dirigente se muestra, hace el trabajo y eso es lo que le da autoridad. Hoy pasa que hay muchos dirigentes que tienen autoridad pero no tienen autoridad. O sea, tienen el poder o el sello pero no tienen autoridad porque nunca la construyeron. Fueron elegidos por el dedo o por un decreto. Entonces después nos encontramos con dirigentes que no dirigen a nadie o referentes que nadie se referencia con ellos y que no representan a nadie. Es la crisis de la política que esto está en deuda con la sociedad. Joaquín es un referente que ha construido su autoridad a través de la gestión, a través del laburo y a través de la experiencia. Los otros que son tubos de ensayo o que vienen en un paracaídas y está bien, lo mejor es una interna. Si no, no va a pasar como el kirchnerismo que usando el peronismo con la dedocracia puso a Máximo Kirchner como presidente del PJ, puso a Alberto presidente del PJ Nacional. La verdad que nadie lo reconoce porque nadie lo dirigió. Bueno, nosotros queremos vamos a la interna. Joaquín tiene una estructura armada en toda la provincia de Buenos Aires que viene hace rato laburando. Estamos en posición para jugar y ganarla cualquiera. digamos, sea Sper, sea Santilli o sea Lincea, digamos, ¿no? Obviando que Santilli no debería presentarse acá porque no es de la provincia de Buenos Aires, digo, no sé Sper, la verdad que no lo sé, pero digo, Santilli no puede estar acá en la provincia de Buenos Aires cuando no tiene realidad, no conoce la provincia. Y si vos no conocés, no la podés amar. ¿Y cómo vas a resolver algo que no conocés? Es imposible. Los problemas tienen que conocerlo y a partir de ahí para poder resolverlo. Es base para apreciar, para poder resolver. Por otro lado, ¿algo que quieras decirle al vecino de cara a todo esto que resta, ¿no? Del año hasta el cambio de gobierno. Y los pueblos difícilmente se equivocan en las grandes verdades, ¿no? Yo creo que el pueblo, el vecino, el ciudadano sabe identificar los momentos, sabe darse cuenta. El pueblo no traiciona a quien no lo traiciona. Y cuando el dirigente se olvida al pueblo, falta poco para que el pueblo lo deje solo. Y hoy es lo que le pasa a muchos dirigentes. Sienten el vacío, la orfandad, porque se han ocupado de su grupito y sus intereses. Era primero la gente, pero era la gente de ellos, digamos, y no la mayoría. Entonces gobernaron para minorías y se fueron quedando solos. Yo creo que el pueblo necesita apostar a un cambio, necesita volver a recuperar la esperanza y por eso quiero que nos acompañe y que me acompañe a Joaquín de la Torre como candidato a gobernador porque lo mismo que se hizo en San Miguel, que es lo que estamos llevando en Úrlingan, en Moreno, en todos los distritos donde estamos trabajando. Queremos llevar este modelo porque acá está comprobado, cualquiera que venga a San Miguel, nosotros redujimos el 65% de la inseguridad en San Miguel. Los cambios que se han hecho acá están a la vista. La gente de Moreno, cuando vamos a Moreno, José Paz, a Úrlingan, hablan maravilla de San Miguel y muchos nos piden que les gustaría vivir en San Miguel. Ese cambio lo queremos llevar a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Pero para eso necesitamos que los vecinos den la oportunidad y apuesten en esta que viene de una vez por todas a un cambio verdadero. Y para eso es Joaquín de la Torre, es poner orden de una vez por todas, ordenar las prioridades. Es volver al trabajo, es volver a la cultura del esfuerzo, es salir de todo esto que nos vienen hace años, más casi 20 años, metiéndonos en la cabeza la teoría del plan, la del no laburo, la del cupo de mercadería. Basta, hay que decir basta. Gracias Andrés. A vos, gracias.